Ya estamos. No hay noche que no venga una persona con problemas de visión. Es que hoy está en el aire Esperanza Aguirre, amigos. La presidenta del PP en Madrid ha tenido hoy un incidente de tráfico. Incidente. Al parecer había dejado su coche en el carril bus de la plaza de Callao y un agente de movilidad la ha multado, ¿vale? Entonces ella esperaba que la gente se quedara como la plaza, Callao. Pero en lugar de esto, la gente a lo suyo y le ha dicho si tiene usted algún problema con nuestro procedimiento, llame usted a Ana Botella. ¡Hola, Yoy! Llame usted a Ana Botella como si eso fuera una solución, ¿sabes? Pachulo mi pirulo, el tío... El tío ha arriesgado mucho, ha ido muy fuerte ahí, ¿eh? Esa mano ha ido muy fuerte. Hay que tenerlos bien puestos para ponerse chulito con Esperanza, que es una mujer que, ya sabes, habla en chotis. Y le ha dicho, eres agente de movilidad. Pues te vas a hacer de movilidad laboral. Porque para encontrar curro vas a tener que moverte a la china. Anda y que te ondulen, mientras se subió al coche, con la permane... No, no, se ha pirado. Y al irse con la rabia, se ha llevado por delante, sin querer, como todo lo que pasa en el PP, que es sin querer, pues se ha llevado la moto de la gente. Espérate, y se ha dado a la fuga. También se ha dado la fuga, también sin querer, claro, ¿no? Con la policía detrás, que esa sí que quería, esa sí que quería. Y a partir de hoy, bueno, PP son las siglas de persecución policial. Imagínate, imagínate la escena, tenemos un 10-8 entre callado y lavapiés. Estamos persiguiendo a la sospechosa, pero acabamos de perder la esperanza, ¿sabes? Soy el comisario, la esperanza es lo último que se pierde, joder. Dice, no, ya, pero es que se ha buscado para follar. ¿Cómo? No, bueno. Todo un poco en plan GTA Malasaña Edition. Y ya te puedes tú imaginar, en las redes sociales, donde el cachondeo es gasolina, pues hay mucha repercusión. Vamos a verlo ahora mismo en directo. Bob Pop, ¿qué se está comentando? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, de verdad, Esperanza le ha dado sentido a nuestra vida esta tarde y Twitter se ha puesto manos a la obra y ha generado grandes documentos en exclusiva, como por ejemplo esta primera imagen de Esperanza, la fuga, aquí la tenemos, como Penélope Glamour, una bonita imagen, una bonita estampa. Los autos locos. Atención, Esperanza, en Drive 2. Bien, bien. Yo la veo muy bien también. Sí. El nuevo carril bus, Taxi Espe Bus. Me gusta mucho como concepto y creo que deberían tenerlo en cuenta en Madrid. Pues sí, pues sí. Aquí más detalles de Aguirre a la fuga. Como veis, además, nos han dado con chiquitas, ella no se ha liberado de nada. Espectacular. Aquí, gran cef auto a Madrid. Oh. Gran trabajo de caracterización por parte de Esperanza. Claro. Y una cosa importante, esto que veis aquí... Sí. ...es un tuit que Esperanza publicó hace dos días. Y dice, una nación que se respete, bla, bla, no se puede permitir que se ataque así a sus policías. ¡Ah, hello, Esperanza! Gracias. Y quiero decir que... Momento, momento. Ella también ha dicho algo. No solo ha llamado a todas las televisiones, a todas las radios, diciendo, un momento, se me disparó sola, sino que ha querido dejar claro que los agentes han ido a su casa y en el punto 5 dice... Voy a ponerlo en grande. Lo único que querían era... una foto. Vamos a ver, no entiendo nada. Van siete agentes de policía a Casa de Esperanza a ir a pedirle una foto. Sí. Bueno, al menos sería un selfie, ¿no? Eso espero. Eso espero. Muchas gracias, Bob. Seguiremos. Seguimos, seguimos. La foto. Bueno, también está en el aire el liderazgo político, liderazgo en los dos principales partidos españoles, PP y PSOE. Es lo que tenemos, amigo. Es así. El PP sigue sin presencia.